¡Comencemos nuestro entrenamiento! Extiende los brazos lo más atrás posible. Trabajar activamente con las piernas. Mantenga una respiración constante. ¡Vamos! 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 Tiempo de descanso. Presione pausa. Empiece cuando esté listo. Levantar la pierna lo más alto posible Siente cómo se flexionan los músculos oblicuos Respirar uniformemente 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 Gracias por ver el video. 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 Tiempo de descanso. Presione pausa. Empiece cuando esté listo. ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. 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 ¡Suscríbete al canal.